www.feyyaz.com ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, dale, güey! El pastor le decía... Al mes de... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el buque el que corrió Buenos Verdes acumula Fue a probar en las mechadas La primera fue en las lunas Era abierta con dos moros Brincó muy mal en las puertas Le metió un turbito el flaco Y fácil ganó en la meta Después fue por una más Hasta el estado de Texas ¡Ahí le va compa Jesús! ¡Y para la cuadra pariente! ¡Puro tres! ¡Eija! Andaba como navaja Lo retan en parejera Serían dos setenta y cinco Dudaban que fuera fiesta Con velocidad del tres Dejo atrás a la coqueta Volvió a ganar de tapado Esta vez se fue en las riendas Lo regresaron al traque Sigue aumentando su cuenta Ha corrido en seis distancias De dos cincuenta a cuatrocientas Jesús García en las fotos Con el tres se ve sonriente Sin perder ninguna abierta Y en la tablita presente Les hace honor a sus padres Que son leyendas vivientes ¡Adiós! 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 ¡Adiós!